Ojo gente, ojo, ojo, ojo que se viene ya el evento de Halloween Tenemos por aquí todo preparado, ya estamos preparando las cositas de Halloween de Runeterra Eh, un par de días tarde, pero bueno, ya tenía muchas ganas Así que sin perder más tiempo, vamos a entrar al juego y a ver este pedazo de evento de Halloween A ver con qué nos sorprenden Morty ready, todo ready, vamos allá gente, voy a poner por aquí las terrañas Y a ver qué tenemos en el juego Vamos entrando por aquí, y ojito porque ya os dije que tenía muchísimas ganas de evento de Halloween, la verdad ¿Todo esto han puesto? ¿Dónde están las mierdas de Halloween? Pues se batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!